ruido lea pero y se ve algo en mi directo que se está viendo como que se ve en negro boludo ofreciendo la confianza en negro y está el clor me dijo no sé nada y está es un bombólico, Twitch no detecta los juegos hermano me da asco y literalmente sea transmitiendo recién el 5 aparece en negro buenísimo Twitch ahí te invito a invitar a sala Lord te mandé el vídeo así que habla con Russo ay aceptamos la invitación lea ay ya me acordé de donde nos quedamos boludo que onda ¿te pongo otra cosa? ¿te imaginas? lea a ver ahora hola se te escucha re peru cada día se te escucha peor amigo que onda hola hola ahí está ahí está no sé ponés boludo me compro un spray por las dudas ¿te gustaría ver este servicio? aguantá eh ah tenia vale el porco se va se va para aquí no literal quedan nada 40 minutos de juego una hora a ver a ver para 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 no sé que toque van acá van acá van acá no agarrón cheque ¿cómo que este? para para no detener puse directo en tu en en Steam nada que ver en Steam si no sé me apareció con un amigo mi hijo para que me invitó como a ver su stream o sea a ver mi stream en Steam no sé no entendi nada listo hoy se pasa no sé como me explotaba la compu boludo ¿Qué transmitís? ¿Full HD o? ¡Ya empezamos! ¡La concha de tu madre! Igual te tenías que curar Bueno, el que se muere es gay Ok, rango ese Tirado Ahí va Bueno, esto ya lo vimos Eh, ¿no podés agarrar esto? Eh, si Como que está re fuerte el juego No, no, no Pará aquí Acá que baja el volumen, se puso re fuerte Esa reacción de Goku, boludo Acá hay balas Protegeme, pedazo de heal Si Si querés No apagan Sonido, está re alto Ay Bien, bien, ay Bueno, ¿cuántos son? Hoy también juego hasta la 1 Por ahí Bueno, pero hasta lo que nos pasemos, boludo No nos queda nada Hasta que nos pasemos, sí, sí Estamos ahí nomás Hay, 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 hay No No, no f*** No, no f*** ¿Qué haces? ¡Ay! ¡No muero! ¡Busto! ¡Tómate el ágil! ¿Dónde está eso? ¿Dónde estás? ¡Mátalo, matalo! Acá le pego con el franco Eh, tienen bazooka Siempre te huyeron Ahora, ahora más Bueno Uy Bien, bien, bien Espérate Eh, tenés cura Jura, pará Eh, sí Pero prote... Es loco, ve ¿Es Spawnido? Acá hay arma, eh A ver Nunca pasamos por acá, ¿no? Antes No Esto ¿Qué? El mayor... ¿Y este? A ver si deja el bazooka Agarra... Ah, la agarro yo, yo, wey ¿Te imaginas que matás a un tipo con un bazooka y te deja el bazooka? Estaría recheteado Dale, dale No Ay no, el del bicho... El bicho puaj Pero... Pero... Pero me está haciendo mierda, no me deja mover Corren porque si no te va a dar un abrazo Lo primero... No, 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 no... ¿Que te paso? Me estaba dando un abrazo, boludo Bromita, boludo Acá ¿Qué haces? No sé, está re alto el juego, no sé por qué Vamos por esta parte, boludo Yo tengo el volumen en bajo Esperá, me van a matar Ahí viene el otro Me prendió un autofuego, corre Mira, mira, vení Mira, mira, vení Mira, mira, te estoy de vuelta Amigo, me confundí con el Red K94 y tú no debes probar la vuelta Pará, se te escucha como si estuvieras en una lata ¿Por el posta? Sí Pará Se te ocurre en lata Ahí se escucha bien Ahora sí, ahora sí No, porque abre cerca el micro, no sé ¿Tenés que...? ¿Tenés que, amigo? No sé cómo se matan estos bichos, amigo Antes se murían de tres tiros Ahora no se mueren Primero que nada, alejate Pues si no Si, pasa que al tipo no le hace efecto a nada Entonces como... Ah, saludo Que como malejo El mafo, que chiquito No No se me mata, eh Pero... no Ahí voy, eh No se mueren, hermano ¿Qué onda? Aquí está uno A ver... Ay, no Esperá, espera, espera Pero... No, hay que pegarle ¡No, amigo! ¡No, amigo! No, amigo Mira, vamos a hacer una cosa No sé, no, no puedo jugar con estos bichos Pero voy a hacer una cosa No, amigo, le tiré seis granadas Treinta tiros, dale No alcanza, amigo Esperá Lanza cohete Exacto Me compro un lanza cohete y ya fue Ah, se me fue mejor a la escopeta, boludo No No, me voy a agarrar Quiero comprarme esta Listo, a la mierda Listo, amigo Total, con el jefe Final no lo vamos a dar, amigo Que asco de bicho Que asco de bicho, hermano No se muere nunca A ver Escupea, escupea Esperá, viene uno y el otro Ahí viene, ahí viene Esperá No se, trae los... ¿Cómo los juntamos? Estuña uno Estuña uno Dale, dale, ahí, ahora Ay No se murieron Ah Pensé que no se hubieran muerto Me asusté Si Bien, listo Ya está Más fácil que el agua ¿Me mató? Hay que esperar que se abra la puerta ¿En serio? Ah Ya los matamos Hola Loco, a ver ¿Quién hizo esta puerta? Para mí no tuvieron que haber despedido No puede ser tan hijo de puta Ahí está No, ¿y esto? Pero JJ, amigo ¡Qué? 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 ¡Eh! ¡Cóllate, boludo! ¡Boludo! Y vienen más, eh ¡Oh! Encima hay minions No 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 Vení para acá, boludo Ayuda Está lleno de minions ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Cura! 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 ¡Me pega! ¡Me pega! ¡Me pega! No tengo cura A mí es imposible esto Estamos bien ¡Corre! 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 ¡Tengo cura! ¡Vení! ¡Vení! ¡Corre! 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 No, he follado, he follado No, Lea No te la puedo creer Sos un gordo ¿Pero qué haces ahí? ¡Corre! te dije ¡Mobol hijo! No puedo Hay 40 monos ¡Sos un gil, amigo! No, no Está mal hecho Está mal hecho He tirado A ver ¡Para! Tengo el bazooka, ¿no? Escucha, hacemos así Es mala señal No, le voy a comprar Bueno, compré un bazooka, ¿no? Ahí está, listo, ya estoy Mira, 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 mirá cómo estoy Ah, estamos por eso Listo, listo, listo No, listo, listo. Ah, no. Dale, dale, dale. El tema hay que gastarlo con estos bichos de... No, no, no lo gastemos, o si. A ver, intentemos matarlo. Le darle en los puntitos estos nomás. Ya sé, ya sé, pero le chupo un huevo y medio. Ya está. Ahora el otro. Bueno, se movían re fácil ahora, ¿no? Mobólico. Claro, se creó un débil de lanzacohetes. Era eso nomás. Dios mío. Y ahora con los JJ, sí, el bazooka. ¿O no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Esto va. A ver. Voy a hacer un café por mientras, no sé. A ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, bro. ¿Los chiquitos? Los minions. ¿Los matamos? Pero se cegaron, sí. Ahí está. ¿Qué? Me tiraron pija. ¿Vos qué? ¿Dónde fue? Calla un backroom. Se me tiró un backroom, boludo. No, amigo. No, se fue a otra dimensión, eh. Hasta luego. Acá tenés cegadora, si querés, qué sé yo. Ah, no tengo espacio. ¡Ah, mirá lo que había acá, Lea! ¿Qué? ¿Dónde estás? Ah. Ah, bueno. Recién me entero que hay una metralleta acá. Y eso, que jugaste el juego 100 horas, hijo de puta. Nunca paso por acá. Yo voy al boss. Yo me entero de todo, hijo de puta. ¡Eh, ahí! Esa... Hay un spray ahí. ¿Dónde? Ahí arriba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay de todo, hijo. Agarrá, agarrá, la tía. Tenés espacio, ¿no? ¡Vení! ¡Tirá! Acá. No sé qué tirás. No, recargó la pistola. A ver. No sé qué tirás. Dale. Vamos. Apurate. Quiero caer a tiro a Wesker. Eh, cinco espectadores. ¿Qué onda, guacho? No tiene nada. Cinco viewers. ¿Qué? La mierda. Soy mi prime. El rubio... La Rubios me tiene miedo, me quedo con la Rubios en Twitter ¡Arre! ¡Ojo! 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 Lo siento en tu misión En realidad me ha convertido en un inconveniente ¿Por qué haces esto? ¿Qué haces con los Oroboros? Todos los días, los humanos vienen de un paso más cerca de la destrucción de la humanidad. No estoy destruyendo el mundo, estoy salvando. ¡Suscríbete al canal! Creo que me puedes derrotar. De todas maneras, no voy a parar hasta que esté muerto. Bueno, entonces, solo tengo que matarte rápido. ¿Le hace algo esto? No, porque le estoy pegando yo. Mira, creo que ya sé cómo pegarle. Encontré el timing. ¡Ey, lo sacó este, boludo! ¡Ah, sí! Usuale, usuale. Cuidado, eh. ¡No, no! ¡Ah, ah, ah, ah! Dale, pero ¿qué pasó? ¿Sabes que te sacó la curación? Sí. ¡Pegale, pegale, pegale! ¡¿Qué?! ¡¿Le esquivo?! Espera, espera, espera. Sino que te vaya a pegar y ahí... ...le... 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 ...le disparo, eh. ...le disparo. ¡Pero dale, toquemos, bolico! ¡Lea, lea, 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 lea! Uy. Eh, eh, espera. No. Vení, vení, vení. Tenemos que apagar las luces. ¿Qué? De ahí le pegás. No, dale, no, no seas mal. Vení, vení. Espera, ven, ven. Uy, uy. Al límite. Arriba, ahí va. ¡Dale, saco! Ahí va, super. Eh, mira, estoy tocando. Está rebuggeado, boludo. No hay punto en esconderlo. Pero nunca ocurre que esta flanica está sobrepoblada. Solo una cantidad de humanos realmente importa. Tampoco en esconderlo en esconderlo. Ya está. Todo. ¿Cuándo haces eso? ¿Qué rapan las acohetes? ¿Qué? Ahí está Pero agarré las acohetes Estoy cagando a piña Lea ¿Qué? Ah, no puedo soltar el objeto Pero amigo, ¡hace algo! ¿Cómo le pongo esto? Si no puedo agarrar dos cosas al mismo tiempo Ah, esto Vale A ver, entretenerlo ahí Pero amigo, estoy tocando Estoy tocando, está mal hecho El cultan de este juego está bubiadísimo Está completamente bugeado Me voy, pibe Pégale Te vas a morir vos Pero... Pero sos un tarado, Lea, lo hubiésemos matado A ver, esperá Vení, vení, vení arriba Es re fácil la cuenta de este juego del ordo Pero literalmente no puedo Toqué Literalmente me da tiempo a tocar cinco veces lo que me pide Pero no No anda Ah, tenés una cura, eh Pero... Curá, curá Capito Ah, 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 gracias por dejarme ir curar, boludo Ok, ok, ok Acá no pasó nada Ah, acá, esto, esto fuera, esto fuera ¿Qué, qué hago? ¿Se acabó la, el lanzagranadas? ¿Qué hago? Y poné, te cubras Dale ¿Cuál es tan deben de mierda, hermano? Literalmente spam Me dice A, D Toco cinco veces Y no anda ninguna Tiene delay, pues Y eso que soy yo el que me uní, eh Que raro Te veo muerto Y eso se supone que... O es que tiene problemas de visión Por eso hay que apagar la luz No, porque el chabón está con los lentes Y no, no ve nada Ah, me lo muevo, le digo ¿Qué va? A ver A ver Va, va, va por vos, eh Ahí está, ahí nos perdió Acá hay una cosa de lanzagohetes Vení, 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 vení para acá Vení, vení, vení Ay Agarra las cohetes Agarra las cohetes No, primero tenemos que pegarle unos roquetazos porque se suelta enseguida A ver A ver Vení para acá A ver A ver Está allá, está allá, está allá A ver Vení de luz Vení acá Vení acá No 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 Alto Misil Qudate acá porque si no, apoyo No hay punto en esconderte ¿Otra vez? A ver, tenedla ahí, tenedla No, 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 escondete Ay, no Ok, ok A ver, tenedla ahí Ahí viene, ahí viene, ahí viene Pégale A ver A ver si Dale, homobólico Ahí va, agarrala, agarralo ¿Qué? Dale, pero si llegué Vení, subí, 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 subí A menos que no esté a un centímetro del chabón, no lo puedo Subí, subí, hay que debilitarlo, supongo Creo que ahora duró un poco más que antes No, no me curaste a mí, boli Subí Ahí va la I Ahí va la I Ay dios, sí, brá Qué problema No entiendo por qué no rompe el vidrio con el lanzacohetes Tipo Golpealo y... Leal No, me hizo mierda Leal, 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 leal No, no, pará Wesker Ahí está ¿Dónde está mi cura? Yo no la puedo creer, eh Vení Dispará Tenelo, tenelo Ahí va la Ahí va la ¿Qué? ¿Qué? Le esquivo al gordomobólico Bueno me pego una patada ¿Papi dónde es? ¿A mí o qué? hola ay no ¡Vale, dale! ¡Ponete! ¡Que! ¡Amigo está re-bogueado! ¿A dónde tiró el misil amigo? Le apunté a Wesker ¿No tenés otro? Sí, hay más Ay no Le apunté a Wesker y lo tiró a Oklahoma el misil ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Yo lo mantengo! ¡Recarga! ¡Recarga! ¿Qué? No, te está esquivando todo, boludo, no puedo Hay que bajar para mí Hay que bajar, porque si no Dispare de ahí Dispare de ahí Aturdible, aturdible Aturdible, aturdible A ver A ver, ¿cómo? Está re jodido Bajemo, bajemo Tengo cura, eh Tengo cura, eh Curá! Ah, no podés No, vení, vení Ahí está No, 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 no Que viene, que viene Dale, dale, dale Acercate, acercate, acercate Dale, dale Ahí va Ah Muy bien Ah, increíble Pero si le pegan al cuello ¿Cómo que en el pecho? En la animación Ah Juegos Alto fallo de record Creo que así El efecto rápido Le aumenta la velocidad al horno No más Esto no termina, Chris No No, no No, no No, no No, no En velocidad, Lord Vas Cricket y vas a velocidad Tienes teniendo un amigo de Italia Es mío homobólico Find Xemba Ven 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 Av 5 ¡No! 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 ¡Wow! Sí, creo estaría creado congreso ¡Dводa lo хоть ¿No hay nadie para helpedarte ahora!? ¡No me necesito a quien más! ¡Tengo Ouroboros! Şimdi en menos de cinco minutos podremos llegar a la uptima salida mediante national cierren Boroboros será liberado a la atmósfera, asegurando que la saturación global completa. Saturación. Seis atentados pertenecidos solo detenidos los inevitables. El mundo todo será infectado. El nuevo genesis está en cuenta, y yo voy a ser el creador. ¡Suscríbete al canal! 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 boludo, que es el canchero monólico, yo no, no use más, no, se tiraba andale amigo, Wesker vas a morir instantánea, ese isca kill no sé no, Chris aca hay un tesoro, eh, pero, pero, que, ya pibe, ahi, bueno, ya fue en medio de la batalla final, ya pibe, hay un tesoro aca esta la piedra, la piedra ahi esta el meme, nada amigo, quiero ver eso en el remake ¿por qué quedo parada la piedra? no puedo saltar, boludo ¿qué hago? salto ayuda ¿dónde estás? pero no puedo saltar, boludo uy, gracias, gracias no, pibe, nos ahorramos un montón de pelea, eh ¿por qué? porque ahí en esa parte que yo estaba, tipo, estaba colgando ahí de la pared, tipo, tenía que apretar la, la F, supuestamente, para no caerme ¡achucado! y vos tenías que cubrir cuidado, cuidado me va a pegar una no, creo que tenemos que subir ahí arriba, eh esto le saca vida, ¿no? supongo creo ¿cómo que creo? burro creo no, no te puedo creer ay, por un pixel pero ¿cuál es el sentido de este jefe, boludo? es el jefe no sé el más gufio afón que vi en mi vida ¿por qué? a ver no sé, tipo, literalmente, el ole del jefe es caja, te pego, te toco y te tiro al vacío, tipo, es como mira, lo tenés que hacer que suba ahí arriba tipo, ahí ves la rampa esa que tenés ahí estoy por ahí estoy por ahí para sí, para para pelear más es que sí, es rara esa balza de recién de R5 se supone que hay Wesker saltaba no, es que fue de joda, claro que los juegos en Steam están, las versiones en Steam están raras, fue de joda te digo no sé no sé, hay muchas partes que no hay no hay Quick Time o tal, yo no sé, está raro permiso, eh ¿y dónde hay que ir? acá arriba no agarraste el tesoro no allá hay uno acá hay hierba si te querés, boludo, qué sé yo ok no, amigo ah ah, pará, está raro cerca no 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 que? tornado ahora, ahora, ahora ahora, ahora dale estas son cegadoras, pero bueno che, me quedé sin bala con la pelotudez ¿qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me pegó de pedo, eh, chavales. Dame la pistola, no sé, boludo. No, 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 no. Yo no le puedo creer Lo que hiciste aquí Nunca vi esa muerte Pará, voy a mejorar la magnum Pará, ¿cuánto saca tu magnum? Consulta La mía, no sé, ni idea Fijate, tiene 1800 de potencia Ah, esta es mejor, pega más La voy a mejorar Yo no lo puedo creer A ver A ver Pará Eh, toma ¿Qué? Ah, vale Igual voy a agarrar la escopeta Y... ya está Con esto esté bien, ¿no? Sí Andale, oh Le faltan curas, pero las tengo yo Soy el curandero ¿Qué? Ah, se guardó Buah Buah ¿Cómo le pego? Ah, ¿qué? No, no, no No, no No, no No, no acercarse No, no, no acercarse Disparas, amigo Lo tiene atrás No No Casi me muero, eh Casi, casi, casi A ver Uy ¿Cómo? Ayuda Ayuda Para acá Si Una piña Dale, amigo Corre, corre Curá, curá, curá Pegale A ver Ahí está, salí ahí Ahí está Jojota Ah, lo tiene atrás No se podía acuchillarlo No Se le puse adelante No, está atrás Como le pego Bien No Hice el disparo más Random de la historia Bien 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al universitario! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! Yo en el 4 te cielo hasta la ubicación de la tanga de tu vieja, boludo, dale, no me jodas Bueno, qué onda Vos no sos como yo CARGAS DE NITROGENO ¿Carga de nitrógeno? Se desbloqueó cargas de nitrógeno Wow Se desbloqueó, a ver, espera La munición infinita No sé, ¿cómo consigo el arco que tenés vos? Chisteado, hijo de puta ¿El arco? Vos tenés un re arco No acuerdo cómo era Agil Ah, creo que tenías que mejorar un arma al máximo, no me acuerdo cuál Tenías que mejorar algún arma al máximo Ahí fijate en ajustes, no, en extras Ahí podés comprar todas las huevadas Tipo las figuritas de los personajes, todos La munición infinita ¿Qué después? ¿Lo platinamos en el jueguito? Sí, dale, no ¿Ves qué pinta? ¿Qué? Agarrá todos los amuletos que nos faltan, porque acá te dicen que ni al te faltan Sí, a mí me faltan 5 A mí me faltan 9 Gil Igual te, igual la encontré bastante, ¿no? Ahí los encontré yo y era lo más fácil que vi en mi vida, hijo de puta Los que estaban a 3 kilómetros bajo tierra los encuentro, los que están en la cara, ¿no? Ey, ¿sabés qué sale? Jugar en dificultad profesional Nada, va a ver ¿No te dan los huevos? Con munición infinita Jugamos nueva partida más Que corte, dejamos Claro, dejamos todo lo que teníamos antes, ¿me explico? Y, tipo, vamos mejorando las armas que tenemos ¿Y todo en profesional? Sí ¿Con munición infinita? No, sin munición infinita Ah, Gil No van a hacer mierda Pero con todas las armas que teníamos antes Ah ¿Me explico? Sí, sí, sí O sea, vos con tu franco mejorado, todo así Pinta Serie para el 2024, a ver Sí, para la próxima Bueno, gente Fue un placer compartir estos hermosos Capítulos Con Con ustedes Eh Decía lo lea Y bueno Nos vemos en próxima serie, chavales Dejen sus likes, sus suscripciones ¿Qué tirá? No, pero sí ¿Favoritos? 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 Y nos vemos en la próxima ¿Qué? 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 Como no tengo música Del final Pues me inventé yo Fua Me ponía la música Esta en la red Pará, pará, pará Mirá, escuchá Ponía esto Mirá mi Uy Mi directo de Discord Ahí Cerrar el juego ¿Qué miro? ¿Qué miro? Ah, muy bueno ahi con la... con la edición pinta la pongo, ponele a cuando lo subas a youtube esta aca ah tremendo nostalgia, nostalgia es buena eh encima del primer youtube el que vi es dani rep, asi que tipo es como... muy bueno que hacen ahí ahora? que le paso a whatsapp? que? ah, bueno, lea, un placer nos vemos cuando jugamos en el modo profesional y los otros modos no se te escucha, lea hola hola ahi esta bueno, cuando jugamos en modo profesional y los otros modos nos volvemos a encontrar que tiraba re peliculero viste dale volvemos chaval volveremos volveremos chau piu volveremos chau 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 piu chau 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 Gracias.